Gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Infraestructura TV. Como lo prometido es deuda, tenemos hoy a un invitado muy especial, el encargado del departamento de Catastro, del Ayuntamiento del Distrito Nacional, el ingeniero José Santos Ventura, a quien le damos cordial y formal bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está? Un placer tenerlo por aquí. Muy bien, gracias Rafael y Amalia. Gracias por invitarme a su programa. Estamos aquí para servirle. Quisiera hacerle una pregunta inicial. Usted viene de una escuela de trabajo muy fuerte y muy formal, como pudimos ver en su hoja de vida, que fue el trabajo con Codetel. Correcto. Exacto. ¿Cómo de pasar del sector privado, del sector corporativo? ¿Pasa usted entonces ya a la parte política, a la parte pública? ¿Se nos puede hablar un poco de eso? Bueno, no propiamente política, diría yo, porque... Sí, perdón, es que uno asocia a veces lo público con lo político, perdón. No, no hay problema. No, le explico porque realmente yo entré a Planeamiento Urbano, a la Dirección de Planeamiento Urbano, porque hoy le digo por necesidad, porque realmente había en ese entonces, en el 2007, había un déficit de la parte de control y verificación, que hoy ya se llama así, es inspección. Entonces, simplemente, habían tres inspectores. ¿Cómo lo va a creer? Tres inspectores para... Para toda la ciudad. ¿Para el país? Para el distrito, para el distrito. Para el distrito. Pero mucho aún así. Tres. Hay mucho trabajo aún así. Entonces, bueno, dio la casualidad, yo estaba desempleado, apliqué, y entiendo que por solamente el aspecto técnico, meramente, lógico, siempre hay un partido político en ese momento. Sí, claro, claro. Esa es la realidad. Sí, sí, exacto. Pero, por la necesidad, era que hacían faltan inspectores. Tres. Que ahora mismo hay, sin mal contado, 12, 15, por ahí más o menos. Todavía sigue siendo poco, ¿eh? Sí, claro. A mí entendí. Sí, pero se está trabando en eso. Sí, sí, realmente. Generalmente, con el crecimiento de la ciudad y las construcciones, es poco para poder inspeccionarlo todo. Y en el área, ahora que usted se envuelve como encargado del departamento de Catastro, ¿cuáles serían? Porque para nosotros como profesionales del área, nos llama mucho la atención algunos requisitos que debe de tener el profesional a la hora de solicitar unos permisos. ¿Usted nos podría orientar en esa área? ¿Qué podemos hacer en cuanto, por ejemplo, tanto sean los permisos de construcción como los permisos para una planta de gas? ¿Cuál sería la orientación de su parte? Sí, fíjese. Lo correcto es que está la página web del ayuntamiento, www.adn.gov.do. B. Larga. Realmente, cuando usted entra a la página, ahí está todo detallado. Son alrededor de, si mal no recuerdo, 11 trámites diferentes, tipos de trámites, empezando por uso de suelo hasta llegar a los proyectos resellados, etc. Entonces, lo correcto es que la ciudadanía, los municipios, entren a la página y que está disponible y ahí le dan todos los requisitos. Es lo primero, entiendo yo. Primer paso. Segundo, entiendo que las personas que tengan poco conocimiento, que no sean del área constructiva, deberían auxiliarse, está de más decirlo, pero es bueno recordarlo, que se auxilien de un profesional del área de la construcción, ya sea un arquitecto o un ingeniero, primordialmente. Pero no cualquiera. Es que esté empapado realmente, porque realmente hay profesionales que para eso que tratamos de estar aquí, para ver cómo podemos, qué granito de arena podemos aportar en cuanto a la orientación de qué se debe hacer, es que deben, por ejemplo, tratar de conocer los requisitos que están establecidos como dirección de la dirección de planeamiento urbano del ayuntamiento del distrito en este caso. Entonces, se auxiliarían como segundo paso, les repito, de un profesional de la materia y que esté bien empapado y entonces ahí realmente puede ya reunir la documentación, que previamente ya está en la página, para entonces dar paso a someter el trámite que fuese un simple de uso de suelo, digo simple porque es más informativo que otra cosa. Perfecto. Como así hasta un proyecto del nivel que sea, de la envergadura que sea. Entonces, ¿qué sucede? Ahí los documentos no es que son una cosa del otro mundo, porque principalmente empezando por los documentos básicos, que son el certificado de título de propiedad, acompañado, lógico, sustentado por un plano de mensura catastral. Excelente. Perfecto. Y alrededor de esos documentos básicos es que giran los demás que pudieran entrar en un tipo de trámite, el que fuese. Por ejemplo, si usted, ese inmueble, usted le vendió el derecho de propiedad a alguna persona. Un tercero. Perfecto. Por medio de un contrato de compra-venta, definitivo, lógico, es uno de los requisitos. Bueno, pues, realmente va a aportar ese contrato porque se permite que ese trámite, el tipo que sea de trámite, salga a nombre de quien figura como comprador en ese contrato de compra-venta, con tres, tiene que reunir tres condiciones. Que sea un contrato de compra-venta definitivo, que esté notarizado, está de mal decirlo, y que esté registrado la dirección de registro civil y conservaduría de hipotecas. Del ayuntamiento correspondiente. Correctamente. En este caso del distrito. Sí, claro. Que, por coincidencia, está frente a frente a nosotros en el primer nivel, aquí en la feria, en la alcaldía. Luego, entonces, podría que otro documento, dependiendo si es un proyecto, una demolición, otro de los trámites que se necesitan, se necesitan una certificación de estatus jurídico y de inscripción, con relación al certificado de título de propiedad, en el registro de título, si hay un poder de por medio, o sea, que una persona le dé el poder a otro para poder... Representarlo en la tramitación. Exactamente. O para que pueda aprobar lo que se está sometiendo. Es decir, que el departamento, escúchame que le interrumpa, le da toda la facilidad del usuario, de que si compra un inmueble, en lo que se transfiere, pueda ir ejecutando los permisos pertenientes para lo que va a desarrollar. Correcto, correcto. Entonces, es... ¿Qué le digo? Los documentos no son traumáticos, lo que hay que buscarlo, sencillamente, pero hay personas que saben, que creen que todo es tan sencillo, pero se logran. No, y es como te hago decir, escúchame, Rafael. No, no, tranquilo, tranquilo. Que al César lo que dé el César, lo que hablaba Rafael cuando comenzamos el programa, de que los profesionales del área que tienen que auxiliar, tanto para la permisología, como para la construcción. Ahí comenzamos con el primer paso de una construcción, el permiso. ¿Quién te facilita el argumento? El profesional del área. En este caso, el agrimensor y el abogado que te va a entregar el acto de 20 y un sin número de situaciones más. Exactamente. Pero, eso que usted acaba de hablar de los procesos, yo siempre he sido un abanderado de... Desde hace varios años se ha estado hablando en un país, yo sé que usted me imagino que participó o ha participado en esas charlas, de las famosas ventanillas únicas, tratar de simplificar los procesos. En esta administración se ha estado haciendo, se han estado tratando de simplificar los procesos, pero si realmente hay todavía esa cultura de entender que los procesos son tediosos, o no de entender que los procesos son tediosos, la burocracia es tediosa, sin duda alguna. Es necesaria, hay que cumplir con los permisos y también cumplir con las normas, pero, ¿qué planes hay, por ejemplo? Bueno, ya usted dijo que están trabajando directamente con... O sea, que el Ayuntamiento y Catasto están trabajando juntos. Pero, ¿qué planes hay de simplificar los procesos, o de tratar de unificar algunos? Si hay algunos planes en ese sentido. Bueno, nuestro director, el arquitecto Jesús Mayor, anexo a su paradis. Ah, saludo. Excelente ser humano. Sí, está ejecutando una labor encomiable, no es porque yo sea parte de ella. No, 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 se lo reconoce. Lo seguimos en la red, está haciendo una labor. Lo seguimos, excelente. Se está mejorando el proceso de las aprobaciones, vamos a empezar por ahí, desde un sesenta y tanto por ciento se ha llevado hasta un ochenta y pico largo, casi un noventa. Excelente. Y todavía no estamos conformes. Excelente, excelente. Vamos por más, como dicen las redes, vamos por más. Vamos a quedar nos atrás. Entonces, los procesos, como le digo, usted tocó un tema, arquitecto, de la ley 189-11, que son leyes de fideicomiso de bajo costo y de no bajo costo. Los de bajo costo se manejan a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, una ventanilla única. Ah, excelente. Exacto. Entonces, los recibimos y se le da prioridad realmente porque bajo costo, de eso se trata la ley. Entonces, también, por ejemplo, tengo que hablarles de un antes y un después. A partir del final del año 2017, hacia acá, sería un después antes de esa fecha. ¿Por qué? Porque realmente, cuando la gestión del alcalde Miguel David Collado Morales, realmente inició el proceso de la digitalización del proceso para agilizar, porque todo era físico, manual. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos ha llevado a que se haya logrado mucha agilidad en la aprobación de cualquier tipo de trámite. Y seguimos, vamos por más, como dicen. Sí, porque necesitamos esa casi ideal. Sí, sí, el COVID es la digitalización. La digitalización. Perfecto. Y la no presencialidad. Exactamente. No, y aún así, se ha logrado, tocó otro tema, escúcheme un paréntesis. No, no, tranquilo, tranquilo. El escenario es suyo. El escenario es suyo. Así que tranquilo. Sí, con el actual director, el arquitecto Jesús Mayor Anesuazo, se ha logrado increíble un récord en cuanto a lo que es la recaudación, nunca visto. Se logró con toda pandemia, déjeme decirles, se cerró el año pasado, en diciembre, doscientos y tantos millones de pesos recaudados. Excelente. Nunca se había recaudado así, nunca. Y en lo que va de año, déjeme decirle, es una primicia, los meses, hemos ido verificando meses por meses y se ha sobrepasado, casi se ha duplicado lo que es la recaudación en cuanto al tema de allá de nosotros, de los proyectos. Por lo tanto, estamos trabajando. Déjeme decirle también que, por ejemplo, era un paréntesis, desde el año dos mil y siete para acá, que ahí me quedé en ese punto, se digitalizó el proceso y se está actualizando actualmente. O sea, se está tratando de darle mejoría al proceso porque hay muchos detalles que hay que, en el sistema que tenemos actual, que se tienen que mejorar y se está trabajando en eso. Cuando usted habla del proceso, ¿se significa de todas las permisiologías de las diferentes solicitudes que se hacen en el ayuntamiento? Perfecto, sí, todo, todo tipo. O sea, no tiene que ver si es desde un uso de suelo hasta un proyecto. Entonces, ¿qué le digo? Es un proceso que la persona yo invito, voy a aprovechar la ocasión, para invitar a la ciudadanía, a los municipios, que traten de cuando van a someter un proyecto, que lo hagan formalmente, como debe ser, y no incurran en estar haciendo cosas ilegales, porque al fin y al cabo, como vimos en el video del pasado, puede ocurrir lo que es una falla en la estructura. Y perderlo todo. Exacto. Y también van a perder doble y triple, porque pierden el dinero y el tiempo. Me imagino que acarrea multas también y posiblemente problemas judiciales, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, realmente eso es, yo invito, repito, que traten de hacer la cosa legalmente como debe ser, porque así también van a tener una aprobación oficial y legal de la institución correspondiente, que es el planeamiento urbano, en cuanto a la construcción, ¿verdad? Sí, claro. Y otro tipo de permisos que se toman también. Entonces, nada, yo entiendo que realmente, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, como los primeros dos pasos, ir a la página, estamos refrescando. Sí, claro. Acudir a un... Profesional que lo ayude. Que lo ayude. Y usted verá que eso se aprueba, nosotros estamos aprobando un tiempo récord también. Hay proyectos que hasta en un mes prácticamente se aprueban, cuando, ah, años, muchos años atrás, podían tardar meses y más meses. Excelente, que eso también acelera la informalidad, porque lo que la gente hace es, te pago la multa, pero arranco el proyecto. Estuvimos hablando fuera de cámara sobre todas las innovaciones que se piensa en implementar en esta gestión y quisiéramos que usted compartiera con el público, porque ya compartió una parte con nosotros, cómo van a ser estos nuevos procedimientos y cómo van a ayudar a los profesionales del área en todo lo que tiene que ver con darle seguimiento a cada paso que van a dar en la tramitación de esos proyectos. Sí, muy bien. Por ejemplo, desde, voy a empezar de atrás para adelante. Desde el primero de febrero de este año, nuestro director implementó algo que era muy necesario también, como todas las cosas que ha venido haciendo. Es que las obras, cuando son aprobadas, se le está exigiendo adicional, un letrero donde tiene incluido el código QR del proyecto aprobado. Eso es del primero de febrero para acá. Muy interesante. O sea, yo puedo ir con un celular, escaneo el código y puedo saber si eso está en regla. Perfecto. Eso simplifica mucho la supervisión. Eso es de las innovaciones que eran necesarias y se están implementando. Entonces, lo mismo que cuando las obras están ilegales, se detectan, el departamento de control y verificación, llámese inspección, pues ellos inmediatamente notifican a la persona y también le instalan un letrero también donde dice que esta obra está paralizada, basándose en la ley, lógicamente. Claro. Entonces, eso es por esa parte. ¿Qué otras cosas se están implementando? Bueno, se va a también tener una especie de un, no sé si está correcto, un banner, un banner. Un banner, sí, sí. Un banner. Una información en pantalla para los que acudan allá, donde nosotros, para que puedan ver el proceso completo, que brevemente podría yo explicarle ahora en este momento. Por favor, adelante. Por ejemplo, cuando se inicia el proceso, ya que esté toda la documentación, ahí fue que no quedamos, se acude allá, eso se va a tratar de hacer, les repito, remoto, dentro de poco, sí. Entonces, realmente ahí la persona lleva toda la documentación, pero en un CD, CD, porque es ahora digital completamente. Un CD lleva un formulario de solicitud lleno previamente, ya sea a mano o computadora, además del CD, eso es lo único que debe llevar y lógico el dinero para facturar, para darle entrada. Entonces, se revisa ese CD, está toda la documentación requerida, según el tipo de trámite, entonces se le da entrada. Esto, inmediatamente se le da entrada, como es digital, se crea un código automáticamente, código único, que empieza con ADN-DPU-el año, en este caso 2021, guión y ya el código de cuatro dígitos. El que le toque en ese momento. Perfecto. Son secuenciales, o sea, no se repiten, no importa el tipo de trámite, como era anteriormente que eran, se podía repetir el mismo código. Eso me imagino que era un problema. Para un mismo código, expediente, decir 351-09, del 2009, ¿verdad? 351. Puede haber un proyecto, una demolición, un uso de suelo, una vena, etcétera, etcétera. Porque yo entiendo que haya un cliente con un número, un cliente, no, un munícipe, con un número específico y se le puede asignar un código a una compañía, pero no a todos los proyectos el mismo número. Así era, así era. Ay, mi madre. Porque recuérdense, yo tengo... Era un desorden, sí. Son unos cuantos añitos que yo tengo allá, ¿te me entiendes? Yo he visto todo ese proceso. Bueno, ahora ese es secuencial, es único, no importa el tipo de proyecto. Entonces, ese código le llega, se lo envían a través del correo, de los correos que no han suministrado y se van a digitalizar y registrar en el sistema que tenemos. Bueno, cuando le llega el correo, el código y el tipo de trámite con las informaciones principales, pues entonces empieza el proceso. Luego pasa precisamente al departamento de Catastro, que somos nosotros, donde nosotros verificamos lo que es la documentación del tipo de trámite que fuese, que esté todo correcto en dos tipos de orden, técnico y legal. Excelente. Porque hay de todo tipo de documento como le explicaba al principio. Entonces, verificamos, está todo bien, ok, o está bien y continuamos el proceso. Continuaría a inspección, una parte, suponiendo que tenga déficit de algún documento, no legible o que le falte, etc. Pues entonces nosotros procedemos como departamento de Catastro, enviarle un correo indicándoles lo que le estamos requiriendo, que le deben completar. A los usuarios. Exacto, exacto al interesado, solicitante del proyecto o del trámite que fuese. Le llega ese correo, entonces inmediatamente lo hacemos también de manera telefónica, además del correo, para tener un contacto más directo. Y el sistema le da un plazo de cinco, los primeros cinco días laborables para completar esa documentación o esa información que le hace falta. ¿Qué sucede? Transcurridos esos primeros cinco días laborables, las personas que se sienten como, que se sienten preocupadas, siempre llaman. Sí, el que está interesado siempre llaman. Perfecto, mire que cinco días y no me va a dar tiempo. Bueno, entonces uno le hace saber, bueno lo que pasa es que el sistema tiene este plazo automáticamente, pero tan pronto sea, no hay plazo que no se cumpla, usted como abogado la sabe. Sí, así es. Sí, entonces transcurridos esos cinco días laborables y no poder usted esperar al llamado de completar la documentación, pues nosotros ahora le explicamos de que se le envía un segundo correo complementario hasta 60 días. Para ampliar el plazo. Perfecto. Pero si pueden, en los primeros cinco días laborables, lo más ideal, mientras más rápido, para beneficio del mismo usuario, del beneficiario. Bueno, luego vamos a decir, ya está todo completo, nos enviaron lo que nos hace falta o no va a hacer falta, enviarle correo, continúa el proceso al departamento de control y verificación. Ese es el flujo, o sea, inspección. Allá los técnicos de esa área, nosotros se lo asignamos desde el mismo departamento de catástrofe, esa es la formalidad que tiene el sistema, a los técnicos que según la carga de trabajo que tenga, vamos equilibrando. Entonces, luego esos inspectores salen a diario a hacer los levantamientos correspondientes, no importa el tipo de trámite, acuden, hacen su recorrido, que fue donde yo inicié como inspector. Luego entonces van y regresan y entonces pasan a limpio el trabajo. Lo incorporan todo digital al sistema, de ahí pasa al departamento de urbanismo. Antes de, déjame devolverme un poquito, un review. El único trámite que se va directamente desde el catástrofe y no pasa por inspección, sino a urbanismo, al departamento de urbanismo, son los resellados. Ya. Porque no necesitan inspección, ya que previamente tienen un proyecto anteriormente aprobado. Perfecto. Excelente. Pero, ok, continuando. Luego de inspección va a urbanismo, cuando es el proceso normal, ¿verdad? En el departamento de urbanismo son los técnicos calificados, son arquitectos todos. Entonces, ellos evalúan los proyectos, ellos pasan todos los trámites, pero ellos hacen hincapié, más ahínco en los proyectos ya de proyectos para construir, que no sean, por ejemplo, un uso de suelo, amerita una revisión de parte de ellos, lógico, pero ya ellos se encaminan más a cuando son los planos del proyecto o cuando una demolición que conlleva también un archivo del perímetro que se mide, de la mejora que se va a demoler. Por ejemplo, un permiso de verja conlleva un archivo también digital en PDF o en DWG, AutoCAD, que es de la longitud de esa verja que se va a construir o se va a modificar. Pero los demás proyectos, además de los resellados, no conllevan un tiempo muy prolongado debido a que los proyectos propiamente son los que se amerita el tiempo de la evaluación correspondiente en cuanto a los planos del proyecto específico. Luego de urbanismo, continuando el flujo, pasa por la dirección para una revisión de la actual coordinadora general, la arquitecta Stephanie Gutiérrez. Ah, Stephanie Gutiérrez. Ella la conoce. Claro que es excelente. Una estrella. Sí, sí. Así es. Pues sí, entonces pasa por revisión, luego, si está todo bien, vamos a poner que está todo bien, pasa ya al departamento de tasación, donde está el arquitecto Héctor Castillo. Bueno, me disculpan los compañeros que no hayan mencionado. Que te pongan guapos después. No, no, no. Porque en tramitación, para que no se pongan bravos, en tramitación está el arquitecto Antonio Toyos. Ah, sí, saludos de aquí. Sí, sí, a todos. En inspección está la licenciada Suany Gómez. Bueno, en urbanismo está el arquitecto Henry Rafael García Richter. Bueno, estamos ya desde la parte de la revisión, de la parte de la dirección a tasación. Ahí fue que nos quedamos. Ya ahí se encargan de los proyectos que son tasables, lógicamente, las demoliciones son tasables, las verjas y los proyectos de todo tipo, resellados, remodelación y anexos, anteproyectos nuevos, o sea, los que son tasables, lógicamente. Entonces, los permisos de ver, de instalaciones de antenas también se tasan y pasan por allá por tasación. Luego que todo por digital se le envía la tasación a los interesados, le llega su correo, pues entonces ellos acuden con cuatro impresiones del documento donde está la tasación impregnada, pues van a facturación donde Marcos Perrota, que es el encargado de esa parte, van, presentan los cuatro ejemplares, le facturan los tasados, lógico, siempre y cuando estén de acuerdo porque uno que otro caso tienen que necesitar, no, revisan, que es demasiado, bueno, y todo está, se les revisa y luego se verifica que está todo correcto. Bueno, entonces, se factura, van a caja, ya terminando el proceso, presentan el recibo en tramitación, entonces ahí escanean ese documento, ese pago, la factura, y lo mandan para la dirección, y la dirección ya verifica que hayan pagado, pues liberan lo que son los planos del proyecto, de la dirección lo envían a tramitación, para que a su vez lo envíen vía correo, todo digital, los planos ya aprobados, debidamente sellados con código QR y todo, firmado y todo por nuestro director. Excelente. Entonces, todo esto, usted nos había dicho que el municipio o el profesional puede darle un seguimiento, ¿correcto? Correcto. Por vía digital. Perfecto. Entonces, ya casi estamos cerrando, no sé si usted tiene alguna pregunta, Grimes, sobre qué hacer, brevemente. Resumiendo, lamentablemente, usted tiene una invitación abierta aquí, claro está, este espacio es suyo, es claro que sí, es muy necesaria, yo siempre he dicho que en los trámites es que está el enemigo malo. Bueno. Bueno, pero en algunas palabras, ¿cuál diría usted que es el mayor reto actualmente de su dirección? En un minuto. O la meta. Sí, lo que le empecé diciendo, que se ha iniciado el proceso de la optimización en cuanto al tiempo, de la aprobación, y estamos casi lográndolo, porque estamos bien avanzados, relacionándolo, comparándolo con tiempos anteriores, porque hemos, y cada día estamos haciendo maica a pie, porque eso es lo que, la meta final que nuestro director quiere lograr, además de la recaudación, que ya se está logrando. Gracias a Dios. No, y hay que estar claro, perdón que le interrumpa, no hay por qué ser tan tímido a la hora de mencionar lo que se está haciendo, porque si lo que se está haciendo ahora es mejor, pues vamos a decirlo, porque si es mejor, es mejor. Si antes no estaba bien, o si antes no era tan eficiente, ¿cuál es el problema? Lo que pasó, pasó. Pero lo que se está haciendo ahora, ¿por qué no promoverlo? ¿Por qué no darlo a conocer? Correcto, sí. Porque así la gente se acerque incluso más a la institución. Exactamente. No, entonces nada, esa es la meta principal de, que por ejemplo del área, nosotros somos, en cuanto a las aprobaciones de los proyectos, somos uno de los países que estamos muy por debajo, pero ya hemos ido mejorando como alcaldía del Distrito Nacional. Hay que pensar, así le invitamos a todas las otras alcaldías que traten también los procesos de, bueno, de seguirnos atrás, o sea... Sí, sí, cállame atrás, cállame atrás. Ingeniero, de verdad, esta ha sido una entrevista sumamente interesante y esperamos tenerlos de nuevo por aquí. La invitación, la invitación está abierta. Somos grandes colaboradores de lo que se está haciendo bien y nos gusta promoverlo. ¿Agrimesura? Bueno, muchas gracias, ingeniero, por aceptar nuestra invitación y aportarle a la comunidad, principalmente en el área de ingeniería, arquitectura y agrimesura, los conocimientos y desarrollo que está haciendo su departamento y conjuntamente con el director y nuestra alcaldesa del Distrito Nacional. Gracias, amable televidente, por estar cada domingo con nosotros. Los esperamos el próximo domingo por las diferentes redes sociales y por el canal 34. Gracias por estar con nosotros, José. Un saludo de aquí, si te quiere. Así es, José. Y si te falta. ¡Gracias! ¡Gracias!